El DIF de la colonia Pueblo Nuevo será entregado para la atención de pacientes con COVID-19 por parte del municipio Apodaca. César Garza, alcalde del municipio, anunció que este centro terminará de construirse los últimos días de abril y los primeros de mayo. Informó que estará a disposición de las autoridades sanitarias del estado de Nuevo León.